Capítulo 3 Entre usted conmigo, Noel. Quiero decir si lo desea. Naturalmente que lo deseo, y que entro contigo. Pero no tengas cuidado porque sé ser discreto. Cuando los matrimonios mal habidos se encuentran delante de un tercero, se vuelven demasiado quisquillosos y dignos. La mujer gusta del apoyo y del dominio del hombre, no las mujeres como ella, que es dura como el diamante. Puede parecer frágil como el cristal, pero no lo es. Frente a ella, no soy yo el más fuerte. Pero no me quiere, Noel. No me quiere. Tal vez no te quiere, pero puede quererte. ¿Qué? ¿Te considero hombre capaz de robarle el corazón si no lo has hecho ya? ¿No te llaman pirata? ¿No tienes fama de domar las olas y los vientos? ¿Acaso te das por vencido antes de comenzar la batalla? Por mi desgracia, sí. Pero no importa. Entremos. Si se negara a recibirme, cálmate. Déjame a mí hablar con la hermana tornera. Mónica, al fin apareces. Por fin accediste. No me lo agradezcas, Andrés. Mi intención, mi deseo era no ver a nadie en mucho tiempo. Vine aquí para buscar la paz. Bueno, ustedes necesitan hablar, ponerse de acuerdo. Limar todas esas pequeñas asperezas que surgen de las circunstancias, pero que no deben existir entre parientes. Aconseja la abadesa interviniendo en forma conciliadora. Como es su deseo, señor Alcázar, voy a dejarles a solas. Y como le rogué a ella que accediera a esta entrevista, le ruego a usted que perturbe lo menos posible su alma con los cuidados de fuera del convento. Estos claustros deben ser un dique contra el mundo y el remanso de paz que necesitan las almas atormentadas como la de Mónica en estos momentos. Y ahora, con permiso de ustedes, la madre abadesa se ha excusado, y con pasos suaves y silenciosos se aleja dejando solos a Mónica y Andrés, que guardan silencio durante un breve instante, hasta que de pronto la voz fría de Mónica indaga. —Dime, ¿querías hablarme? —Quería, es cierto. Y si vieras a solas, entre las cuatro paredes de mi biblioteca, cómo y cuánto te hablo, Mónica. Son razonamientos a los que no hay nada que replicar, donde toda palabra es inútil, porque es apenas un pálido reflejo del sentimiento. Andrés se ha acercado a ella tembloroso, pero Mónica retrocede y aparta la mirada de su rostro demudado, donde los ojos arden con destellos de fiebre. —Si yo pudiera hablarte libremente de mis sentimientos… Hay sentimientos que no tienen derecho a existir, Andrés. Sé que una equivocación como la que yo cometí se paga con la felicidad, y no aspiro a ser feliz. Renuncio a la dicha, pero si he de seguir viviendo, si he de seguir respirando, necesito algo por qué hacerlo. —Tienes tu esposa. Tendrás un hijo y hay muchos más, Andrés. Cientos, miles de seres que dependen de ti. Tu posición y tu riqueza que te dan derecho de rey, pero también deberes. Hay muchas cosas con las que puedes llenar tu vida y olvidarte de que, en la celda de un convento, hay una mujer a quien quisiste amar demasiado tarde. —Mónica, veo tus razones, las mido, las peso, pero déjame un rayo de luz, un rayo de esperanza. No te encierres en el convento. No levantes otra muralla más. Es lo único que te pido. Cuando se haya roto el lazo que te une a Juan del Diablo, Mónica se ha estremecido como si el nombre le doliera. Como si solo al aludir a él se tocase una llaga en carne viva. Pero junta las manos y aprieta los labios. Solo su mirada azul se alza para clavarse en la de Andrés, con un gris destello de acero. —¿Por qué no dejarlo a él fuera de esto? —Por desgracia no es posible. Déjame terminar. Cuando hayas roto el lazo a Cíago que te une a Juan, serás libre y dueña de tus actos. Podrás vivir en el mundo, a la luz del sol. También hay mil cosas con las que puedes llenar tu vida mientras esperas. —¿El qué he de esperar? —No sé, un milagro. Que la piedad de Dios nos favorezca. Que un día caiga también mis cadenas. Cadenas que no merezco soportar. Sé que no dirás una palabra, que no lanzarás una sola acusación contra ella. Tú eres tan noble como ella mezquina. Tú sabes que traicionó a mi corazón como mujer, que me engañó, que mató mis ilusiones, que fue contigo egoísta y cruel. Que no piensa sino en sí misma. No puedo decir que me traicione como esposa. Pero sin embargo estoy atado a ella y por ella me niegas hasta la luz de tu mirada. Largo rato ha permanecido inmóvil Andrés Alcázar. Baja la frente, apartado de ella, mientras Mónica, en medio de la espancia, pregunta con espanto a su corazón por qué aquellas palabras de amor le suenan frías, huecas. ¿Por qué mientras el hombre a quien un día amara dice cerca de su oído las frases que soñara oírle decir tantas veces, no hay una sola fibra en ella que se conmueva? ¿Por qué hasta su dolor parece apagarse? Y como una respuesta, otra imagen, otro nombre, otra forma se va alzando alma adentro. ¿Qué es entonces una oleada de compasión la que se desborda para el hombre que sufre por ella? Sufro hasta morirme, Mónica. ¿Por qué no me dices que tú también sufriste por mí inútilmente? ¿Por qué no te recreas en mi dolor, que es tu desquite? Sería tonto y cruel. Serías cruel, pero no dejaría la esperanza de que cuando estuviste saciando tu rencor, no te guardo rencor. Ni eso, se queja Andrés con infinita amargura. ¿Tan muerto está lo que fue tu amor por mí? Sí, Andrés, tan muerto, tan irremisiblemente muerto. ¿Pero por qué has de desear que sea de otro modo? ¿Por qué no soy un santo, Mónica? Porque soy un hombre que ama y sufre, y sería una especie de consuelo desesperado pensar que sufrimos a la vez. Que te hiere mi misma herida, que te amarga mi misma pena, que mientras yo devoro las horas en silencio, pronunciando tu nombre, es el mío el que sube a tus labios cuando parece que meditas o rezas. ¿Por qué? Porque por el ciego egoísmo del amor, sería un consuelo saber que agonizamos juntos. ¿Comprendes? No voy a pedirte nada. No voy a exigirte nada. Solo eso, si lo tienes en el alma. Dime que sufres por mí, que lloras por mí, y te juro alejarme sin querer enjugar tus lágrimas con mis besos. Dame ese consuelo, Mónica. No puedo, Andrés. No puedo. Perdón si me atrevo a interrumpirles. Se disculpa la madre abadesa irrumpiendo sorpresivamente. Han sido inútiles mis esfuerzos por convencer a un nuevo visitante. Es un señor que alega sus derechos legales y... ¡Juan! exclama Mónica en un grito semiahogado. ¡Juan! repite Andrés con ira y sorpresa a la vez. En efecto, Juana ha aparecido tras las blancas tocas de la priora. Jamás fue más dura, más desdeñosa, más cargada de sarcasmo la mirada de sus ojos oscuros. Jamás fue más amargo el soberbio pliegue de su boca. Andrés ha dado un paso hacia él, pálido de ira. Y Mónica tiembla, sintiendo que le faltan las fuerzas, que va a desplomarse mientras, comprensiva y piadosa, la monja acude a sostenerla. Toda la fuerza que le queda está en la mirada, clavada en Juan como si bebiera su imagen. ¡Cuánto ha deseado, durante las pasadas horas, verle otra vez, tenerle cerca! ¡Qué amargo consuelos contemplarlo! Aunque solo salgan de sus labios palabras de hiel. Creo que llego a tiempo, al menos para mí mismo. A ustedes supongo que mi visita les resultará altamente desagradable. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Terminaste tu conferencia con el caballero Alcazar, Mónica? ¿Puedes concederle un minuto de audiencia al hombre a quien juraste seguir y respetar al pie de los altares? ¿Vas a escucharme? ¿No es demasiado sacrificio? ¿No es demasiado esfuerzo? Pensé que todo estaba dicho ya entre nosotros. Replica Mónica en un débil hilo de voz. En cierta forma no te falta razón. Venía por una pregunta que casi responde por sí sola a la presencia de Andrés. Pero de cualquier modo quiero hacértela. La presencia de Andrés no significa nada. Rebate Mónica vivamente. Y harías muy mal interpretando. ¡Caramba! ¡Qué duro está eso para él! Comenta Juan con manifiesta ironía. Por lo demás yo no interpreto. Demasiado sé a qué atenerme. Y no te esfuerces. Reconozco tu rectitud, tu entereza. Tú no sucumbes. ¿Puede o no puede ser que se nos deje solos un instante? No me moveré de junto a Mónica. Rechaza Andrés con gesto decidido. Si quieres hablar, hazlo en mi presencia. Podría hacerlo. Pero quisiera saber qué código religioso o civil te da derecho a interponerte entre los que Dios ha unido, según ustedes. Dios y los hombres, podría yo añadir. Recuerda haber firmado también papeles delante de un notario y que tu firma como testigo del acontecimiento fue puesta al pie de esos documentos legales, de los que, por cierto, he mandado sacar una copia. No es cosa de que se me acuse de salteador de conventos cuando quiero hablar con mi esposa. —¡Eres un canalla! Se enfurece Andrés. —¡Maldito! ¡Por Dios! Clama Mónica, asustada. —No te asustes, Mónica. Aconseja Juan en tono burlón. No pasará nada absolutamente, al menos aquí. Este es uno de los lugares que ustedes respetan. Los decentes, los biennacidos, los de nombre ilustre, saben perfectamente que el locutorio de un convento no se presta a discusiones de cierto género. Tampoco pensé yo que se prestaba toda clase de visitas. No estoy culpándote, Mónica, pero confieso que pensé encontrarte en un poco más en retiro. Andrés se ha mordido los labios, conteniéndose con esfuerzo. Ha vuelto nerviosamente la cabeza hacia el lugar en que espera hallar a la abadesa. Pero ésta ha desaparecido tras las cortinas de una puerta lateral. Y él deja escapar a medias, la bocanada de cólera que le ahoga. —No vas a seguir abusando de ese matrimonio absurdo. No vas a seguir imponiéndole a Mónica tu presencia. Ella no quiere verte ni oírte. Ya hizo bastante defendiéndote. Por ella y solo por ella estás en libertad, en vez de haber pagado tus culpas. ¿No fue bastante para que la dejaras en paz? —¡Déjala ya! ¡Está enferma! ¡Ha llegado al límite de sus fuerzas! Sin embargo, no le han faltado para firmar cierta solicitud de anulación de matrimonio. ¿No es cierto? —¿Quién te dijo? —¿Quieres saber, Andrés? —No te preocupes por mis fuentes de información. Ya veo que son exactas. Sal de aquí, deja tranquila a Mónica. Y no soy yo quien te lo ordena, sino ella quien lo implora con la actitud, con la mirada. Ya que las palabras no pueden salir de sus labios. —¡No! ¡No, Andrés! —refuta a Mónica haciendo un titánico esfuerzo. —¡Eso no! ¡Por Dios! ¡Déjame a solas con Juan! ¡Te lo ruego! —Muchas gracias. Agradece Juan con glacial indiferencia. No esperaba menos de tu nunca desventida gentileza. Juan ha seguido con la mirada irónica a la furiosa figura que se aleja. Luego contempla a la pálida mujer, como desplomada en la ancha butaca de cuero. Es como si, en efecto, Mónica hubiera llegado al límite de sus fuerzas. Ahora llora, llora, el pañuelo sobre el rostro, en ahogados sollozos que llegan al corazón de Juan como flechas mojadas de veneno. —Largo rato calla, contemplándola, contenida un momento su amargura, transformado el gesto altanero por el de una piedad que es abandono y desaliento. —Está bien, Mónica. No es mi deseo atormentarte. Supongo que lloras todas esas lágrimas por tu amor imposible. Imposible para tu modo de pensar. Pero al menos te queda un consuelo. La dedicación y la fidelidad de Andrés. —¡Basta! —chilla Mónica reaccionando con ira. —¡Si todo lo que querías decirme era eso! —¡Oh, no! ¡En absoluto! Cualquier cosa pensé menos tropezarme con el caballero Alcázar aquí, en el convento. Al fin y al cabo a veces resulto ingenuo. Creo que son sinceros los que hablan de su respeto y de su religión con la mano en el pecho. Los caballeros, los bien nacidos. La conciencia de ustedes es tan complicada que no la entiendo. Soy como el sapo que croa al borde de su charca. —¿A qué viene todo eso, Juan? —A nada. Son cosas que trato de explicarme a mí mismo. Es extraño cómo me gira la cabeza. Ahora no recuerdo lo que venía a decirte. —¿Te burlas de mí? —¡Quisiera poder burlarme, Mónica! —asegura Juan con sinceridad. —¡Quisiera poder reírme a carcajadas, como me reí siempre de todas las mujeres! —¡Quisiera poder apartarte de un manotazo, como aparté siempre de mi vida aventurera, cuánto significaba un estorbo! —¿Pero qué te importa a ti nada de eso? ¿Qué puede importarle a nadie lo que haya en el corazón de Juan del Diablo? —¡Mónica ha secado sus lágrimas, ha alzado la cabeza! Apoyadas las manos en los brazos de la butaca, lo mira frente a frente. Otra vez las cosas tienen para ella un sentido extraño. Otra vez todo parece borrarse, menos las pupilas de aquel hombre, menos el inconfesado encanto de su presencia. —¡Quisiera retenerle allí, hora tras hora, con ese deseo ardiente, única luz en el torbellino de sus sentimientos desbordados, de su mente enloquecida de sufrir y pensar! Pero ya de nuevo florece la ironía amarga en los labios de Juan. —Supongo que será la influencia de las bendiciones nupciales, pero no puedo desentenderme totalmente de ti. Al menos mientras no tengas la respuesta satisfactoria a esa solicitud de anulación que pretendes. ¿La enviaste ayer? Esas cosas tardan, ¿sabes? —¿Quién te habló de eso? ¡Aimé! ¡Aimé! —afirma Mónica con angustia, adivinando de pronto. —¡Hablas con ella! ¿La ves? La vi anoche, y me trajo buena suerte. —¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? —Tu caballero Alcázar perdió más de cien mil francos, y fui yo quien se los ganó. Por supuesto se trata de dinero, y eso no le afecta mucho. Tiene demasiado. —¿Jugaste tú con Andrés? ¿Y estaba Aimé con ustedes? —inquiere Mónica en el colmo del asombro. —¡Oh no! ¡Qué ocurrencia! —Ellos no van juntos al lugar en el que nos encontramos. Ambos frecuentan garitos y tabernas, pero no juntos, claro está. —Eso es lo que se llama... corrección. —Decencia. —Yo desde luego no sabía cómo eran esas cosas, pero ya voy aprendiendo. —No, no es posible, no ha ocurrido nada de eso. Lo dices para burlarte de mí, para poner en ridículo a Andrés, para... —¡Nada de eso! Puedo enseñarte los billetes si no crees en mi palabra. Ahora tengo lo bastante para empezar a ser lo que ustedes llaman un hombre de bien. El notario Noel me ha convencido que eso es cuestión de tener un poco de dinero y de emplearlo productivamente. No importa que el dinero venga de la mesa de juego. Si tengo casa propia, si hay una forma de que los demás trabajen para mí, en vez de hacerlo yo personalmente, empezaré a resultar menos indigno para esposo de una alta mira. —¿A dónde vas a llegar, Juan? —A la única pregunta que en realidad tengo que hacerte. —¿También ha solicitado anulación de su matrimonio el caballero Alcázar? —¿También él va a romper sus cadenas? —¡Respóndeme a eso, Mónica! —Me importa demasiado tu respuesta. Mónica se ha puesto de pie temblando, mientras Juan va hacia ella, tomándola por las muñecas en un impulso irresistible. Ahora sí, decidido y fiero, quiere sondear un alma a través de la azul mirada de Mónica. Su vida entera está pendiente de aquella palabra. Pero Mónica está demasiado ciega. Su corazón está sordo a fuerza de sufrir y no llega hasta ella. No percibe el grito desesperado de otro corazón asomado al fondo de las falsamente irónicas palabras de Juan. También ella se revuelve envenenada. También ella siente en los labios la amarga bocanada de los celos cuando pregunta a su vez. —¿Quieres saber si Aimé quedará libre? ¡Ella es la que te interesa, no es cierto! —¿Aimé? —desprecia Juan con sarcástica risa. —¿Por qué te ríes? ¿Por qué pretendes hipócritamente aparentar que no te importa? Anoche fue a buscarte. Todavía anoche estuviste con ella y por ella espías y hurgas en mi vida. —¡La quieres! ¡La quisiste siempre! Pero no me importa, puedes estar seguro. —De eso sí lo estoy, Mónica. Ya sé que te importa él. —¡No me importa a nadie! ¡Ya no me importa a nadie! —No te esfuerces. Conmigo puedes ser sincera. Ya lo fuiste una vez, en otro ambiente. En un lugar en el que podía hablarse claro. En el que hubieras podido llorar a gritos y proclamar tus penas. Allí fuiste sincera. Allí me hablaste de tu amor. Allí confesaste lo que ahora pretendes negarme. También tú una vez fuiste sincero. También una vez desnudaste tu alma. Ya no lo recuerdas. No hablabas de amor. No, tú nunca hablas de amor. Hablabas de venganza. Y tu mirada hería como si hubiese podido herir un puñal. La amabas. La amabas desesperadamente, aunque solo injurias salían de tus labios. Para ella. Y hablabas de matarla cuando soñabas con sus besos. Y maldecías un hombre mientras pretendías llevártela por la fuerza, saltando por todo con tal de conseguirla. ¡No lo niegues! ¡No lo niegues ahora! ¿Piensas que no sé qué tu barco esperaba en la costa para llevarla a ella? ¿Te atreverás a negar? No niego nunca nada de lo que hago. Sí, así fue. Quise llevármela de Campo Real. Era mi venganza. Yo ya no sentía amor por ella. Quería llevármela porque estaba loco. Porque pensaba que solo con sangre se saciaría mi sed. Quería matarla con mis propias manos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Querías matarla con tus manos! Pero cuando su vida estuvo en peligro, cuando otro y no tú era el que iba a matarla, preferiste bajar la cabeza frente a Andrés y aceptarlo todo. ¡Todo! También tú lo aceptaste todo. Y fue por amor a él. ¿Vas a negarlo? ¿Vas a atreverte a negarlo? ¡No lo niego! Ahora mis sentimientos no te interesan. Ni ahora ni nunca te interesaron. Si Andrés va a romper sus cadenas, no lo sé ni me importa. ¿No tiene ella otra forma de enterarse más que preguntándomelo a mí? Pues entonces busca a tu Andrés y pregúntaselo cara a cara. Es justamente lo que voy a hacer. ¡Juan! Lo detiene Mónica con un grito. No, no vayas a él de esa manera. No choques con él. ¿Otra vez tienes miedo? ¿Otra vez lo aceptas todo? ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces no? Entonces lo acepté todo. Ahora lo rechazo todo, pero no quiero que mis palabras te empujen a buscarlo. No quiero enloquecerte. Hablé como si yo también estuviese demente. Soy la última carroña. El último gusano a quien las pasiones arrastran y ciegan. Por eso Dios no tiene piedad de mí. Se ha desplomado sollozante otra vez y Juan la mira apagándose lentamente en sus pupilas, la llama que la cólera encendiera, sintiendo que su ira se transforma en hondo dolor, que sutilmente le penetra mientras se abren sus brazos en la triste actitud del que nada puede. Cálmate, Mónica, te lo ruego. No haré nada. Un momento me dejé llevar por la cólera, pero no lo buscaré si él no me busca. No lo buscaré. Porque hay algo que sí no podría prometerte. Respetar su vida. Cien veces me contuve frente a él. ¡Cien veces! Al ir a extender las manos, al ir a alzar los puños, pensé que, al fin y al cabo, renegado y proscrito, es también sangre suya la que me corre por las venas. Tampoco yo quiero derramarla, Mónica. Hay algo que me paraliza, que me detiene. No quiero verter la sangre de mi hermano. Pero que no siga por ese camino. Que no sea él quien cada instante me salga al encuentro, porque no miraré nada. Puedes creer que no miraré nada la próxima vez. Si quieres que viva, dile que sea parte de mi sendero, que se olvide de mí, como yo voy a olvidarme de él. ¡Juan! ¡Juan! Mónica ha alzado la cabeza. Se ha puesto de pie tambaleante. Pero esta vez Juan no se detiene. Ha salido del locutorio. Ha cruzado los claustros como si un vendaval le arrastrase. Y va como un rayo hacia las altas rejas que cierran la entrada principal. Mientras inútilmente Mónica le llama. ¡Juan! ¡Juan! Mónica, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Indaga Andrés acercándose a ella. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha osado contra ti? ¡Deténlo Andrés! ¡Haz que vuelva! Ya salió. Le vi cruzar como un relámpago. Es un canalla. No debiste recibirle a solas. Pero voy a buscarle donde quiera que se encuentre. Te dejé porque me lo pediste. Porque no tengo ningún derecho. Porque mi amor se estrella contra tu rencor. Pero aunque no me quieras, aunque no me perdones nunca, siempre estaré a tu lado. Y él tendrá que aprender a respetarte. Nada hizo contra mí. Es que no entiendes. Nada me ha hecho. Ningún mal quiere hacer a nadie. Es noble. Es generoso. Es bueno. ¿Por qué llega hasta aquí a atormentarte? No es necesario que me lo digas. El verdadero culpable no es él. Soy yo. Por eso a él le perdonas y a mí me desprecias. No. No, Andrés. No te desprecio. Te comprendo más de lo que crees. Ya sé lo que es sentirse enloquecer y cegar de celos. Pero aún comprendiéndote, aún perdonándote de todo corazón el mal que hiciste está hecho. Ya lo sé. Pero hay algo que no puedes negarme. Un derecho que a nadie se le niega. Luchar para reparar mi locura. Remediar ese mal. Aunque para hacerlo derramé la última gota de sangre que me queda en las venas. Ni con sangre, ni con dinero, ni con nada puede volverse el tiempo atrás, Andrés. Olvídate de mí. Olvídate de él. Vuelve a tu campo real. Sigue tu vida. Si algo puedo pedirte, si algo puede darme tu amor, que sea eso. Me pides lo único que no puedo darte. Lo único que no podré hacer. Mi vida no me pertenece. Es tuya, aunque tú no la quieras. Mónica ha ido a replicar. Pero las cercanas cortinas se han entreabierto. Y por ellas asoman las blancas tocas de la abadesa. Muy despacio se acerca a Mónica, mientras en la alta torre de la iglesia, las campanas llaman para la oración de la tarde. Silenciosamente fija la madre una mirada elocuente en el pálido rostro de Andrés, que parece volver al mundo, refrenando sus desbordados sentimientos. Perdóneme, madre, mi visita ha sido larga e inconveniente. Debo retirarme en el acto y lo haré. Solo me resta rogarte, Mónica, que no me condenes definitivamente sin oírme otra vez. En mi casa, en casa de tu madre, donde tú lo desees. Te dije mi última palabra, Andrés. Olvídate de todo esto. Vuelve a tu campo real. Si el Santo Padre accede a mis deseos, no saldré jamás de este convento. Vamos, madre, seguramente que en la iglesia la esperan. Perdóneme y sosténgame. Juan cruza a largas zancadas la plazuela en declive. Ha seguido calle abajo como si cruzara un mundo nuevo. Y apenas refrena un poco el paso, cuando la voz fatigada de su único amigo suplica a doliente. ¿Quieres matarme? No puedo correr de esta manera. Eres un desconsiderado. Piensas que tengo tus años y tus piernas. No puedo correr así. Con no venir detrás de mí se ahorra la carrera. ¿Quiere dejarme en paz, Noel? Después de todo, creo que es lo que tengo que hacer. No te interesa mi amistad. Te molesta tenerme al lado tuyo. Eres como el mendigo ciego. Lo bastante loco para echar a palos al perro que le sirve del azarillo. No soy ningún mendigo. Ni yo ningún perro. Se indigna el viejo notario. ¡Diablo de muchacho! Estoy hablando en sentido figurado. Pero no te preocupes. Si quieres de verdad que te deje en paz, definitivamente te dejo. ¡Estése quieto! Suplica a Juan con afectuosa autoridad. No me atormente más. Es que no se da cuenta. Saliste como un rayo. Me pasaste por delante como si no me vieras. Supongo que olvidaste que habías ido conmigo al convento. ¿Por qué no me invitas a una jarra de cerveza? Mira qué buen lugar hay en aquella esquina para que nos refresquemos. Juan ha bajado la cabeza para mirar el rostro del anciano. La redonda cabeza ya casi calva. Los pequeños ojuelos claros, a la vez maliciosos e ingenuos. Aquel conjunto humilde, de inteligencia y de bondad, que repentinamente le conmueve al extremo de hacerle echar el brazo sobre los hombros del notario y disculparse. Sí, no él. Usted no tiene la culpa de nada. Su consejo fue bueno. Pero su buena voluntad y mi impulso sincero chocaron contra la eterna muralla en la que todo lo mío se estrella. No soy nadie para su corazón. No significó nada para ella. ¿Le hablaste de verdad? ¿Sinceramente? Empecé a hacerlo, pero apenas me dio tiempo. Es muy llávara de sus minutos. Los necesita todos para sufrir por él, para llorar por él. Tiene voluntad para rechazarle, mientras legalmente sea un imposible para ella. Pero él la ronda con terquedad. Lucha con todas sus fuerzas para separarla de mí y quizá para ser libre él también. No es que yo lo sepa, pero... ¿Qué otro camino les queda? Bueno, tú y yo sabemos la verdad con respecto a la que es su esposa. Sabemos cosas que de saberla a él le harían matarla. No por amor, que ya no la quiere, sino porque es todo un caballero, un alcázar y valle. Y me buscaría a mí también. Si viera cómo lo deseo, qué placer sería. ¿Estás loco? No tenga miedo. No será si él no me desafía, si él no me ofende. Lo he prometido a Mónica. Se lo prometí y me alejé. ¡Huí! No pude soportar ver en sus ojos lágrimas de gratitud. Me alejé por no enloquecer, por no ver asomadas sus pupilas la imagen de otro hombre y sentir el deseo de apretar también su cuello. Se acabó todo. Ahora sí que terminó todo. Esta misma noche zarpara Luzbel, y en él me alejaré para siempre. Pero no hablemos más de eso. ¿Quiere todavía su jarra de cerveza? Entremos. Dime antes una sola cosa. Me dijiste que tenías que hacerle una pregunta de la que dependía tu vida futura. ¿Llegaste a hacerla? No, Noel, ¿para qué? Todo me dio la respuesta. Quería invitarla a un viaje, llevármela esta misma noche, arrancarla de aquí y sacarla de esa tumba donde agoniza por un amor que es imposible para ella. Mirar sus ojos bajo otra luz, bajo otros cielos. Arrancarle como a un ídolo de mil túnicas falsas en la que su alma se envuelve y volver a sentir su corazón entre mis manos. Escuchar el latido de su sangre bajo las estrellas. Y entonces, sólo entonces, preguntarle si el amor de Juan del Diablo es algo para ella. De otro modo, no lo haré. No lo haré aunque me muera. Eres terco, Juan. Bueno, bebamos esa jarra de cerveza. ¡Colibrí! ¡Pero estás aquí todavía! No me quería marchar sin verla otra vez, ya que usted me dijo que no podía volver a entrar. Por eso me escondí y me quedé esperándola. El patrón me dijo que yo tenía que estar con usted para atenderla, para servirla por si usted me echa. Dolorosamente, Mónica se ha acercado al niño negro, atrayéndole a sí. Es ya casi de noche. Las sombras del crepúsculo envuelven aquel jardín cercado de altas tapias, donde Colibría ha guardado, escondido entre los arbustos, el momento de verla otra vez. Y con el muchachuelo de ojos ingenuos, aparece llegar de nuevo hasta Mónica, una oleada de aquel mundo distinto, extraño, con el que inútilmente se ha propuesto romper. ¡Que Dios te bendiga por haberme esperado, Colibrí! Pienso que es él quien te dio la idea de aguardarme. ¿De veras, mi ama? ¿No se pone brava porque antes no la obedecí? ¿Hablará conmigo siempre que yo me cuele por arriba de las tapias? Hablaré contigo ahora, y tendré que agradecerte un último favor. Si no fueras tan niño, tal vez te hablaría, pero es demasiado para ti. ¿Y me va a dejar estar a su lado siempre? No, Colibrí, tendrás que irte. Tu lugar está junto a Juan. A él se lo debes todo. Lo que él hizo por ti sería una ingratitud que lo olvidaras. Volverás junto a él, y le llevarás una carta mía. Esta tarde nos separamos de un modo violento. Lo llamé, le grité que se detuviera. No quiso escucharme. Supongo que fue culpa mía, pues lo exasperé, lo enfurecí. Le hice perder la paciencia. En realidad, no tengo derecho a forzar sus confidencias, a asomarme al fondo de su corazón. Él nunca dijo que su corazón era mío. Hablo tonterías. No pretendo que entiendas, Colibrí. Pero tengo que decirlo, porque los sentimientos aquí dentro llegan a podrirse cuando se calla y se calla. Por eso hablo y hablo, y tú debes pensar que me he vuelto loca. Me vas a esperar aquí. No será mucho rato. Bajaré enseguida, son solo unas líneas. Si es una carta para el patrón, se la llevo enseguida. A todo lo que me den los pies, corro. No, no se la entregará sino cuando estés a solas con él. No importa que pasen las horas ni los días. No importa que se haya hecho a la mar el Luzbel y que ya no se distinga la tierra de la Martínica. Hasta entonces, si antes no puedes, se la entregarás tú. Tal vez no le importe. Tal vez mi carta le haga sonreír. Tal vez la arroje al mar sin acabar de leerla. Pero, pero quiero que se la lleves. Espérame, espérame. Profundamente conmovida, Mónica ha estrechado contra su corazón al niño negro y ha besado su frente. Luego se aparta de él y marcha muy deprisa escaleras arriba. Los dedos nerviosos han roto por tercera vez la carta, apenas comenzada. Y otra vez emprende, con pluma vacilante, la difícil tarea. Hablar al que ama sin hablar de su amor. Pasar como una esponja de suavidad sobre las escenas de su última entrevista. Mientras su corazón apasionado destila la hiel y el fuego de los celos. Extender las palabras como un bálsamo sobre el rencor, mientras siente girar como un torbellino ideas y sentimientos. Firmar con una frase amable y fría, mientras las lágrimas caen ardientes. Como si desmintieran cada falsa palabra de serenidad. Y al fin, cubrir de besos aquellas palabras heladas. Solo porque los ojos de él han de leerlas. —¡Colibrí, ¿qué haces aquí? No es este el lugar a donde me gusta que entres, te lo he dicho mil veces. Los brillantes ojos de Colibrí han girado con expresión de susto, pero no retrocede. Está frente a la mesa desnuda de un cafetín del puerto, donde Juan ha apurado copa tras copa. Es más de medianoche, y en el lugar casi desierto. Los pocos parroquianos que quedan están lejos, junto al fonógrafo que desgrana las notas picarescas del último cancán. Enfrascados unos en sus juegos de naipes y otros en sus vasos de ajenjo. Juan sacude la cabeza, mirando con fijeza al muchacho. Ahora sus ojos están turbios, su razón hundida como en un letargo. Pero a través de todo eso, contempla los ojazos vivos el rostro oscuro de expresión inteligente. La actitud a la vez, tímida y decidida del muchachuelo, y lo amenaza. Si no sabes obedecerme, le daré orden a Segundo de que no te deje bajar de la goleta. Y ahora no se ponga bravo, patrón. Tenía que esperar a que estuviera usted solo. Por eso entré. Tengo una carta de lama, que me dijo se la diera cuando no hubiera nadie. Y claro que aquí hay gente, pero dame esa carta. Juan se ha puesto de pie. Como bajo un soplo que barriera las nubes, su frente se serena. Su ancha mano se extiende, atrapando a Colibrí, obligándole a acercarse. Casi de un manotazo ha tomado el sobre lacrado donde la pluma de Mónica escribiera su nombre. Como si aún no acabase de comprender. Lo rasga bruscamente y recorre con la turbia mirada las apretadas líneas de fina letra, mientras se crispan sus labios en una mueca al leer. Al señor Juan del Diablo, a bordo de Luzbel. Menos mal que ya no soy Juan de Dios para ella. Ávidamente lee y relee cada palabra, salpicando la lectura de sarcásticas observaciones. Una carta muy fina, muy correcta. Mi apreciado Juan, menos mal que me aprecia. Cuando esta carta llegue a tu poder, ya estarás lejos. Pues no, señorita Altamira. Estoy cerca, demasiado cerca. Creo que te diste demasiada prisa en traer la Colibrí, pues era una romántica carta de despedida para ser leída en un viaje sin regreso. Confío en tu promesa de que te alejarás, de que seguramente no volveremos jamás a vernos. Es gracioso cómo lo arregla todo a su gusto. Tampoco puede negarse que es inteligente. Y te doy las gracias por la generosidad que ese alejamiento representa. ¿Estás oyendo, Colibrí? Me da las gracias por el favor de no volverme a ver. El tribunal me absolvió, pero ella me condena al eterno destierro. Y no es que me interese demasiado esa maldita isla, pero nací en ella y tengo tanto derecho como cualquier alcázar. El ama estaba llorando cuando me dio esa carta, patrón. Observa Colibrí. Y me abrazó y me besó muchas veces. Y habló bien de usted, patrón. Dijo que usted era generoso y bueno. Generoso y bueno, ¿eh? Maravilloso. Se burla Juan en tono sarcástico y mordaz. Hasta Santa Mónica practica el sistema de fastidiar hasta el límite a los que son generosos y buenos. Te dio esta carta para mí. Te dijo que me la entregaras en el mar cuando ya estuviéramos lejos, ¿verdad? Me dijo que cuando usted estuviera solo. Y que no importaba que fuera cuando ya estuviésemos de viaje. Pero acabe de leerla, patrón. ¿Para qué? Ya sé perfectamente lo que dice. Lo que puede decir desde el principio al fin. Perdóname si ayer no supe hablarte con la serenidad que hubiera querido. Y decirte que solo gratitud guardo para ti. ¡Gratitud! ¡Qué palabra más socorrida es esta! Adiós, Juan. Que seas feliz como yo te lo deseo. Que en otras tierras encuentres la felicidad que mereces. Y que la triste sombra que pude ser en tu vida se borre totalmente. Ya que pronto van a romperse las cadenas con que otros nos ataron. Nunca olvidaré la bondad que te debo. Aunque yo sí te suplico que la olvides totalmente. Evitándote hasta el esfuerzo de compadecerme. ¡Lindas palabras para despacharme contento! Ha ido hasta la puerta del cafetín. Congestionado el rostro, turbios los ojos. Estrujando en su puño cerrado aquella carta cuya helada cortesía le hiere y le punza, como la peor de las ofensas. Hacia el lado del mar, sobre las aguas de la bahía. Un resplandor sonrosado asoma débilmente. Es el amanecer. Colibrí ha seguido sus pasos, tembloroso. Los gruesos labios entreabiertos se indaga. Patrón, ¿qué va a hacer? Nada, déjame en paz. Vete, lárgate. Espera, ¿qué es eso que se oye? ¡Oh, las campanas del convento! Ya es de mañana. Y allí en la iglesia del convento dice misa bien temprano. Todavía de noche, patrón. Misa del alba, para los más devotos, para los más fieles. Seguramente es la que escucha Santa Mónica, pues allí la veré. En efecto, es la primera misa del día en la iglesia del convento de las siervas del verbo encarnado. Ya han abierto la puerta lateral, ya arden en el altar las blancas velas, y como cada madrugada van llegando los escasos fieles. Viejas beatas, gentes de luto riguroso, alguien que cumple una promesa. La parte de la iglesia destinada al público está casi desierta, y en la anexa capilla de las monjas, separada del resto por una reja, llegan en movimiento suave las blancas filas de novicias, las negras filas de profesas. Una mujer va tras las últimas, viste de negro, aunque no son sus ropas monjiles, y un grueso velo envuelve su cabeza, casi cubriendo el fino rostro de color ambarino. Es Mónica. Desde lejos la reconoce Juan, que con paso audaz ha llegado hasta aquella reja. No necesita hablar ni hacer el menos ruido. Rápidamente la cabeza de Mónica se vuelve como si aquella mirada de fuego que la persigue fuera algo tangible. —Tengo que hablar contigo en el acto. Declara Juan en voz baja pero enérgica. ¿Sales o entro? —¡Juan! ¡Estás loco! Mónica ha vacilado. Entre los hábitos cercanos hay un movimiento de sorpresa. Algunas cabezas se vuelven y Mónica parece decidirse. Cruza la pequeña puerta de resortes que da acceso a través de la verja, y sin mirar a Juan, va hacia el cercano pórtico de la iglesia. —¡Supongo que has perdido la razón! —¿Tú crees? Si tenemos en cuenta quién eres y quién soy, debes pensar que sólo loco podría atreverme a exigir tu presencia, del modo que lo he hecho. Pero no, no estoy loco. En mi mundo los derechos se toman, y aún tengo derecho a obligarte a verme y escucharme, porque todavía no está rota esa cadena de que tan elegantemente hablas en tu carta. Aún tengo derecho a llamarte, y tienes que venir aunque no quieras. Pero no te alarmes. No pongas esa cara de espanto. —¡No es espanto lo que siento! Te entregaron mi carta en mal momento, ¿verdad? Regresabas de una juerga. De jugar, de beber, tal vez, de los brazos de una mujerzuela. —¿Qué estás diciendo? —reclama Juan en un arranque de ira. —Sólo así se comprende esta manera de llegar hasta aquí. Ya sé que soy tu esposa, y que no se ha roto mi cadena. Pero ni aún esa cadena te da derecho a acercarte de ese modo, a proceder en la forma que lo has hecho. —¡Tengo la desgracia de ser tu esposa, pero no puedes tratarme como a una cualquiera! Mónica de Altamira se ha erguido, y al alzar la cabeza cae el velo mostrando el fino rostro color de ámbar, tan digna, tan altiva, tan amargamente serena, que Juan retrocede conteniendo la oleada de despecho que ha encendido aquella carta, cuya helada cortesía le hiere más que la peor de las ofensas. Como de otro mundo, llega hasta ellos la música del órgano, el susurro del rezo, el aroma litúrgico del incienso, y los ojos de Juan se encienden, avivados por la llama del alcohol, que le hace parecer un demente. Odio las inútiles cortesías hipócritas. Odio las explicaciones superfluas. Me escribiste para afirmar lo que no necesitabas decir dos veces, lo que resbaló de tu actitud durante nuestra entrevista. Tenías miedo de que yo no hubiera entendido, ¿verdad? No tenía miedo de nada. Me dolió haberte tratado con violencia cuando tú generosamente no deseabas el mal de nadie. Pensé loca, ilusa e ingenua, que eras sincero cuando dijiste que te alejarías para siempre, que no querías chocar con tu hermano ni derramar su sangre, y que ponías lo que estaba de tu parte para alejarte de todo esto, haciendo imposible esa lucha fraticida que me causa horror. ¡Horror! ¡Horror por él! ¡Miedo por él! No piensas sino en ayudarle y protegerle. Pues bien, no me iré de la Martinica. No dejaré San Pedro. Me quedaré aquí con tanto derecho como él. Lucharé como luchan los que nacen como yo, en el abismo más negro, hasta levantarme más alto que todos. Esta no es tierra de sangre azul. Estas no son tierras de príncipes, sino de aventureros. Todavía triunfa en ellas la ley del más fuerte. ¿Qué pretendes? Solo una cosa. Demostrar que soy el más fuerte. Que no vivo de la limosna de tu sonrisa y de tu gratitud. Que tomo y dejo lo que quiero tomar y dejar con estas manos. Que ahora mismo podría arrastrarte contra tu voluntad hasta mi barco que me espera cerca. Que otra vez podría llevarte hasta Luzbel como una conquista de vándalo, debatiéndote en mis brazos. Que ahora sí que no tendría piedad ni de tu dolor ni de tu fiebre. Te haría mía. Mía totalmente por la fuerza, doblegándote como a una esclava. ¿Quieres decir qué? Te respeté como un imbécil. Ahora sería diferente. Pero no lo haré y ¿sabes por qué? Porque no me importas. Porque no me interesas. Porque hay cien mujeres en el puerto aguardando por Juan del Diablo. ¡Cien mujeres, Zuelas! ¡Vete con ellas! Podría llevarte a ti aunque no quisieras. Tendrías que matarme antes. Inténtalo. Acércate. Toca uno solo de mis dedos. Comete esa infamia aquí mismo, a las puertas de la casa de Dios. Sería muy fácil. Podría hacerlo sin que se cayeran las torres de la iglesia. Pero ya te lo dije antes. No quiero nada que se consiga en esa forma. De ti no quiero nada. ¿Por qué vienes entonces a atormentarme de esta manera? ¿Qué pretendes aún de mí? ¿Qué esperas? ¿Qué mal te hice nunca? Y qué sé yo hasta dónde eres culpable del mal que me hicieron. Víctima o cómplice, no sé lo que eres ni quiero saberlo. Llegué solo a decirte que no pretendas manejarme otra vez. Que no te serviré más de juguete. Que me quedaré para pelear, para luchar contra ese protegido de la suerte que me usurpó todo al lacer. Para arrancarle uno a uno los dones que le dieron. Dile que se cuide, que se defienda, que se apreste. Porque Juan sin nombre está en pie de guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tú le quieres. No vayas a decir que no le quieres para alejar de mí el odio. ¿Le odiarías tú por eso? Le odio desde que tengo conciencia. Solo una cosa quiero decirte. No salgas del convento, que no te vea jamás junto a él. Esta es la última vez que hablamos. Ahora sí, definitivamente, siempre que cumplas tu palabra. Siempre que al romperse esa cadena de la que tanto deseas librarte. No sea para burlarte de mí otra vez. Vuelve a tu convento, Santa Mónica. El salvaje que soy no te llevará por la fuerza. ¿Y si yo quisiera seguirte? Mónica ha temblado, espantada de su propia audacia. Ha esperado trémula. Pero Juan retrocede en lugar de avanzar. Ya veo que sigues siendo capaz de todo. Tienes el mismo temple de esos cristianos que, según cuentan, iban cantando hacia las fieras. No es necesario tanto. Si algún día quieres venir a mí, que no sea bajo la presión de una amenaza como sería en este momento. Así que no me interesa. Le ha vuelto la espalda bruscamente. Ha echado a andar calle abajo, como arrepentido de haber hablado más de la cuenta. Creyendo haber desnudado hasta el fondo de su alma tormentosa. Tal vez se aleja esperando una palabra, un gesto de ella. Su nombre dicho en otro tono por aquellos labios en flor. Pero la voz no llega. Y Juan se pierde entre las callejuelas que van al muelle. Jadeantes, cubiertos de sudor y de espuma. Los dos caballos del hermoso tronco que arrastra el coche de los Alcázar ha llegado a la cima del desfiladero. Y superado el último obstáculo, sigue el carruaje la fácil marcha cuesta abajo. Descendiendo a través de los bosques que arropan los cafetales. Hasta los sembrados de cacao, de maní, de especias. Cruzando frente a los grupos de los barracones. Para enfilar al fin la bien cuidada carretera. Que lleva directamente al palacio campestre. Mansión de piedra y mármol en medio de jardines. Palacio real del pequeño reino. ¿Qué hace exclamar a Sofía de Alcázar? ¡Campo real! Creí que no llegábamos nunca. Pues ya estamos aquí. Bueno, usted y yo por lo menos. Andrés sigue en su residencia de las nubes. Aimea ha mirado de reojo, burlonamente, el pálido perfil de Andrés, cuya mirada azul delata la ausencia de su pensamiento. Sentado entre las dos damas, inmóvil y silencioso desde hace horas, no parece mirar su valle natal, más bello que nunca en la semipenumbra del atardecer. Frente a los amos, obligadas a una vecindad forzosa. Ana y Janina parecen dos muñecas nativas. Una de bronce, la otra de cobre claro. —¿Habrá llegado a tiempo el mensajero que enviamos a avisar? —pregunta Sofía. —Sin duda, madrina. Seguramente nos esperan. —Asiente, Janina. —Y aunque no nos esperaran, usted sabe muy bien que con mi tío al frente todo el mundo anda derecho y las cosas estarían a punto de todas maneras. —¡Oh, miren! ¡Un jinete! —señala Aimea. —Y creo que es nada menos que el bueno de Bautista. —¿Pero qué es eso? —¿No viene montado en mi alazán? —Efectivamente, aquel es mi caballo el que me regaló usted para los esponsales, doña Sofía. —¿Qué pasa? ¿Me lo ha vuelto a quitar otra vez? —Por favor, Aimea. Interviene Andrés con fastidio. —Si es tu caballo, hace perfectamente bien Bautista en montarlo. Ya te dije hace tiempo que ese caballo es demasiado brioso para ti. Nunca fuiste buena mazona y no debes montar en él. Bautista ha saltado a tierra, dejando las riendas del espléndido animal en manos de un mozo, y se apresura a abrir la portezuela del carruaje. Están frente a la escalinata principal, flanqueada por dos filas de sirvientes, ama de llaves, toncellas, lacayos, mozos de comedor y de cámara, el cocinero con sus cuatro ayudantes, y una fila interminable de limpiadores y jardineros. —Tocando casi el suelo con sus cabellos entrecanos, se inclina Bautista ante doña Sofía, y besa luego su mano en señal de respeto, al tiempo que declara sumiso. —Que Dios la bendiga, mi señora. Campo Real estaba muy triste sin usted. —Y que bendiga también a mi señor Andrés y a mi señora Aimea. —Conmigo puede usted ahorrarse las agoterías, Bautista. Rechaza Aimea despectiva. —Y hacerme el favor de no volver a tomar mi caballo. Es mío, y nadie más que yo montará en él. —Te he dicho. Empieza a enfurecerse Andrés, pero su madre interviene conciliadora. —No le falta razón, Andrés. Se lo regalé. Es suyo. Que lo guardes si quiere. Día llegará en que no nos opondremos a que tu esposa haga cuanto le plazca. —Gracias, mi considerada suegra. No sabe usted los deseos tan grandes que tengo de que llegue ese día. —Vamos, Ana. Ven. Que prescindan de mí para el besamanos. —Es intolerable. Se queja Andrés furioso. —Aún cuando lo sea, la toleraremos. Recomienda Sofía, y en voz más baja. —Y no des un espectáculo delante de los criados, hijo. Ve con ella. —No creo que valga la pena. Probablemente regresaré esta misma noche a San Pedro. Con tu permiso, madre. Yanina y Bautista han acudido solicitos, pero la señora Alcázar no acepta el brazo que le ofrecen. Se yergue altiva y fría, siguiendo un momento con la vista a su hijo, que se aleja en dirección contraria a la de Aimé. Luego, solemnemente, extiende la enguantada mano derecha y recibe uno a uno el beso de su misión y bienvenida, que van dejando en ella los oscuros sirvientes. —¡Veinte años que no salió usted de Campo Real, señora! —observa Bautista. —Mucho lo eché de menos, pero ya estoy de regreso, y por mucho tiempo Bautista. En Campo Real nacerá mi nieto, y en Campo Real lo educaré a mi modo y manera. —No se irá lejos para volver distinto. Este sí será mío, totalmente. —Andrés ha cruzado el ancho portal, hasta apoyarse en la baranda de labrada madera. Con paso rápido dejó la entrada principal de la casa. Con quemante impaciencia se apartó de saludos y ceremonias tradicionales. Con un ansia intolerable de huir de todo y de todos, ha llegado hasta el fondo de la galería, sobre la que da la biblioteca. —Es totalmente de noche, y en el cielo sin nubes, una luna amarilla se alza lentamente. —El café, señor. —Gracias. Déjalo donde quieras. Yanina se ha inclinado. Ha dejado la taza de porcelana en su pequeña bandeja de plata, sobre la ancha baranda de madera. Pero no se retira. —Queda inmóvil, contemplando a Andrés, leyendo en cada rasgo de su rostro, en cada surco de su piel, el drama tumultuoso que le bulle alma adentro. Bruscamente Andrés Alcázar se vuelve a ella y la interpela. —¿Todavía estás aquí? ¿Qué quieres? —La señora Sofía está muy inquieta, señor, por causas morales. Sumamente preocupada. Y como su salud no es buena, ella quisiera saber si es cierto que el señor volverá esta misma noche a San Pedro. —Mandó preguntar. —No, señor. No quiso molestarlo a usted. Pero yo la conozco y sé que está atormentada con esa idea. Si el señor pudiera esperar unos días, quedarse aquí con ella aunque solo fuese un par de semanas, está bien. Dile que no pedí coche ni carruaje para esta noche. Con eso será suficiente. —Gracias, señor. Le agradezco con toda el alma que se quede. Una gran emoción tiembla en las palabras de Janina. Pero Andrés la mira de frente por primera vez. Un momento vuelto a la realidad. Como si pretendiera asomarse al mundo de insospechados pensamientos que arden las negras pupilas de la mestiza. —¿Y acaso por primera vez también la mira de pies a cabeza? Realmente es una criatura extraña. Delgada, cetrina y erática. No acusa las formas opulentas que suelen ser peculiares en las mujeres de su raza. No tiene la gracia sensual que suele florecer bajo el pañuelo de colores de las martiniqueñas. Impasible como un ídolo, como un fetiche. Solo los ojos delatan su interno fuego. Pero los labios finos, al apretarse, parecen guardar celosamente aquel secreto que flota entero en el ambiente de Camporreal. Aquel impalpable misterio que parece venir del más allá, prendiendo voluntades en la malla sutil y pegajosa de los ocultos pensamientos. —Con nerviosa inquietud, da Andrés unos pasos alejándose de ella. —Perdone si me atrevo a preguntar, pero… ¿al señor le molesta verme? —¿A mí? ¿Por qué? —Ve a tranquilizar a tu ama. Dile que no me voy, esta noche al menos. Dile… bueno, dile lo que quieras, pero… pero vete, no es eso. Termina, Janina, la frase. —Vete o quédate, para mí es igual. Se enardece Andrés a punto de estallar. —¿Qué es lo que piensas? Tus reticencias son casi una insolencia. Cuando quiero estar solo deseo que me dejen en paz. Y cambiando con cierta brusquedad indaga. —¿Puede saberse por qué lloras? —Perdón, ya sé que ni a eso tengo derecho. —Dispénseme, señor. Ya me voy. —Espera. —Se humaniza Andrés todo confuso. —En realidad, no sé lo que me pasa contigo. —Tienes el don de exasperarme. Creo que si hablaras claro sería mejor. No tengo nada contra ti. Me has servido lealmente o has creído hacerlo. Además, te debo tu cariño y tus atenciones especiales para mi madre. No creas que no me doy cuenta que para ella eres infinitamente más de lo que pudiera ser la mejor sirvienta. —Si te pasa algo, si quieres algo, dilo de una vez. —Yo solo quisiera poder aliviar su tormento, señor. —¿Quién te ha dicho que yo vivo atormentado? —No hay más que verlo, señor. —Y ya que por primera vez parece dispuesto a oírme, le diré que si usted viviera como viven los demás, los otros señores, sus vecinos, los dueños de las haciendas próximas, ellos no se atormentan tanto, señor. —Tienen tal vez las mismas molestias que usted, las mismas atenciones, la familia, la esposa, la hacienda, pero tienen también un lugar en el que son felices. —¿Cómo? ¿Qué? —Una casa pequeña donde todo lo olvidan, donde no hay para ellos espinas sino flores, donde son como quieren ser. —Si el señor tuviera también eso, un rincón en el que olvidara las penas, en el que sentirse realmente amado, atendido y servido de rodillas por alguien que pondría su corazón de alfombra para que usted pisara sobre él. —¡Yanina! —Se disgusta Andrés comprendiendo las palabras de la mestiza. —¡Es el colmo! —Me pidió usted que le hablara con claridad. —Supongo que teniendo como tengo el don de exasperar al señor, lo he logrado ahora totalmente. —Andrés se ha contenido. Apurando de un sorbo la taza de café, se ha vuelto para mirar a Yanina de pies a cabeza. Pero otra figura aparece junto a ella, acercándose inclinada respetuosamente. —Perdón, señor, vení a buscar a Yanina. No sabía que estaba con usted, pero... —¿Qué es eso, bautista? —Le interrumpe Andrés al oír una música típica que se oye cada vez más cercana. —La ronda de trabajadores, señor. Esta noche tienen permiso para hacer sus fiestas, un permiso especial celebrando la llegada de ustedes. Van a reunirse frente a las barracas grandes detrás del cafetal, y la señora me ordenó que les diera un barrilito de ron y algunas golosinas que naturalmente están de más. Ellos, con el ron, tienen suficiente. —¿Mi madre ordenó que les diese de beber? —Se sorprende Andrés. —Es la costumbre, señor. Si les faltara eso, se morirían de tristeza o se matarían de rabia. Bailar es lo único que les gusta a esta gente. ¿Nunca vio el señor Andrés un baile de estos? —No, ni deseo interrumpir la fiesta con mi presencia. —No le interrumpiría, señor. Cuando el tambor toca de esa manera, solo la muerte les detiene los pies. —Son salvajes, mi amo, no lo comprende. Además, están peor que borrachos. Le echan al ron una hierba que les hace olvidarlo todo. —¿Todo? —¿Y mi madre aprueba eso? —No puede impedirse, señor. Ni vale la pena de hacerlo. —Puede usted redoblarles el trabajo, reducirles la paga, matarlos a golpes, cualquier cosa. Siempre que se les deje hacer sus fiestas. Todos se van detrás de esos tambores. No sé qué tienen, pero encienden la sangre. ¿Verdad, señor? Andrés se ha mordido los labios sin responder a Bautista. Oyendo aquel sordo redoble que es como una llamada del ancestro. A él también, aquella extraña música parece penetrarle hasta las entrañas. Revolver una ciénaga profunda de pasiones, de deseos, de sentimientos. Casi sin darse cuenta, ha ido hacia la escalinata. Ha bajado lentamente los anchos escalones de piedra, como una sierpe ensanchándose a cada paso. Se aleja la caravana de los negros. Y Andrés Alcázar, al aire los rubios cabellos, echa a andar tras ellos. Aimee ha corrido a la ventana de su cuarto y apenas puede dar crédito a sus ojos. A la luz de las farolas y de las antorchas de la caravana que ya se aleja. Al reflejo incierto de la luna enmenguante. Puede ver con toda claridad que es en efecto Andrés Alcázar el hombre blanco. Que se une al oscuro conjunto. Que sigue con paso incierto al ronco ritmo de los tambores africanos. Como si aquella turbadora música lo arrastrase a él también. Y Janina, mi ama, mire a Janina. Señala Ana. Ella que tanto habla, ella que tanto presume de que no va a esas fiestas. Mírela, mírela. Se va detrás de los cueros. Y luego dice que es más blanca que los blancos. Bueno, claro que el amo es re blanco también y allá va. Probablemente Andrés ha bebido más de la cuenta. Pero es Janina detrás de él. A cualquiera le gusta echar un pie. Y esta noche la fiesta va a ser grande. Seguro que les amanece dándole a la cintura y a los pies. Esta noche, esta noche, murmura Aimee pensativa. Tal vez habría que aprovechar el tiempo. Que hacer las cosas lo más a prisa posible. Antes me dijiste que Andrés había dicho que volvería a San Pedro inmediatamente. Sin embargo... Eso me dijeron. Pero ya usted ve. ¡Calla! Esta noche tú y yo vamos a ir a donde tenemos que ir. Para arreglar esto cuanto antes. Es mejor estando aquí Andrés. Debo hacerlo enseguida. Mañana sí puedo. ¡Ay, mi ama! ¿Qué es lo que va a ser? Librarme de una carga. Preparar la puerta de escape. No permitir que me agarren en descubierto. Pronto, Ana. Esta noche podemos salir tranquilamente. Nadie se fijará en nosotras. Nadie se dará cuenta. Los propios vigilantes seguramente estarán en la fiesta y si todos salen en secreto nadie se extrañará de ver a dos mujeres, más o menos, tapándose la cara rumbo al cafetal. ¿Vamos al baile y nosotras también? Se entusiasma la doméstica. No seas imbécil. ¿De qué te estoy hablando desde ayer? Hemos de ver a esa mujer que vive allá arriba. ¿La bruja? ¿La hiervera? Se atemoriza la mestiza. Claro. Esa es la que nos va a sacar del apuro. Seguramente ella no irá al baile. ¿Sabes dónde vive esa mujer? ¿Conoces bien el camino? Yo sí, mi ama, pero me da miedo. Me da mucho miedo. Dicen que cuando uno va a ver a la bruja en una noche de esta, en que la luna está en menguante y en que los cueros suenan, sale una mancha roja en el agua y viene sangre. Sí, mi ama, viene sangre. Alguien se muere y queda un gran charco de sangre. ¡Cóllate! No digas más estupideces. No va a morirse nadie. Dame un chal, un velo. Coge una linterna chiquita y ven conmigo. Andrés Alcázar va de fiestas, noche de ron y de baile. ¡Qué arda campo real! ¡Que se alegre! Hoy hay música, mañana habrá llanto. Al menos de la imbécil de mi suegra. Se acabó el heredero Alcázar. Vamos a salir de la farsa alegremente y yo seré al final quien me ría de todos, quien ría con más ganas. ¡Vamos, Ana! ¡Ven! Sendero arriba. Aimé empuja a su remolona doncella, que casi a la fuerza va dando sus tardíos pasos. Pero al pisar la parte más alta de la colina, entre los troncos de caobos y pimenteros que dan sombra a los cafetales, brillan las lenguas rojas de las hogueras y ambas se detienen, a pesar suyo, fascinadas. ¡Ay, mi ama, mire! ¡Mire para allá! ¡Qué bueno va a estar esto! En el ronco tañir de los primitivos instrumentos, rompe la bóveda de la noche la fiesta negra. Ya se arrancan los bailadores, ya sus cuerpos vestidos estrafalariamente se agitan, iluminados por las llamas, como si ellos mismos, hechos antorchas vivientes, ardieran. Ya se agitan los torsos como en temblores de epilepsia, mientras las manos, empuñando pañuelos de colorines, fingen en el aire remolinos frenéticos. Un instante, los ojos de Aimé contemplan aquello, como emborrachándose con el espectáculo fascinante. Luego, clavando los dedos en el brazo de Ana, la arrastra monte arriba, rompiendo la cadena que también a ella la sujeta. ¡Ven, ven! Después te quedarás aquí si quieres. Ahora ven.